515 ¿Qué opinas? ¿Tú de eso no la tienes? No, esa yo no la tengo Esta tú no la tienes Esta tú no la tienes Ah, bro No graben a mi papá ¿Cómo que pendejo? ¿Qué me anda enviando el quemsito? ¿Qué es esto? Wait, se me ha vuelto a ir el internet No, brother, no te la creo ¿Huesos? Oh, brothers Oh, chat Oh, chat Yo, si se ha ido otra vez Es que hoy no es el día, ¿eh? Es que hoy no está destinado Para que haga contenido